Hola amigos, ¿cómo están? Es un placer saludarles. Soy el periodista Alex Efinal, director de El Reportero Honduras. En esta ocasión quiero presentarles a ustedes nuestro diario digital y a la vez la radio digital que está también ahí en la misma dirección web de El Reportero Honduras. Primeramente queremos presentar a ustedes nuestra propuesta del diario digital El Reportero Honduras. Ustedes pueden ver esta es la interfaz de El Reportero Honduras. Es una interfaz bastante agradable, muy fresca, muy amigable. Y eso es la intención nuestra, ¿verdad? Identificarnos con los colores del medio ambiente y además una plataforma, una interfaz muy limpia. Es lo más agradable del diario digital El Reportero Honduras. Ustedes pueden ver todas las secciones que ofrecemos a cada uno de ustedes. Aquí arriba en este recuadro tenemos todas las secciones en este indicador, todas las secciones de El Reportero Honduras, el diario digital, la sección de país, que son todas las noticias nacionales, el campo internacional, en el campo de la salud, en el campo de la política, los deportes, sucesos, tecnología. En el editorial, la opinión del diario digital El Reportero Honduras y también algunos columnistas que escriben para el diario digital. Igualmente tenemos la información relacionada con tus artistas y todas esas personalidades famosas que a ustedes les gusta seguir a diario en las noticias. Igualmente tenemos el podcast, el podcast de audios que ofrecemos a cada uno de ustedes, los programas en audio que transmitimos en la radio, los subimos aquí a esta sección donde ustedes posteriormente pueden volver a escuchar cada uno de nuestros programas de noticias. Si ustedes lo miran acá, este es el player que tenemos para ubicar los programas completos de resúmenes de noticias de El Reportero Honduras. Igualmente ofrecemos los videos más virales del momento acá en esta sección de videos virales. Este es uno de los tantos videos de El Reportero Honduras, los temas económicos y algunas subsecciones de cada uno de estos temas y también las noticias de cada uno de los poderes del Estado en Honduras. Eso es en torno a El Reportero Honduras. Tenemos aquí la sección de quiénes somos en el diario digital. Aquí les damos una explicación clara de nuestra visión, nuestra misión y cuáles son nuestros objetivos. Así como el contacto para que ustedes puedan comunicarse con nosotros a través de la vía telefónica o también escribiéndonos a nuestro correo electrónico a través de este formulario que ustedes pueden llenar de acuerdo a lo que se indica aquí. Y luego se envía el mensaje y nosotros lo recibimos aquí gustosamente. Así que esto es en cuanto a El Diario Digital, El Reportero Honduras. Ahora queremos ofrecer a ustedes la forma de cómo ingresar a escuchar la radio digital que igualmente la tenemos inserta aquí en esta misma sección de El Reportero Honduras, en este mismo diario digital. Nos vamos entonces a la radio para que conozcamos la interfaz de la radio y podamos ofrecer a ustedes el audio de la radio digital. Bueno, esta es la radio digital El Reportero Honduras. Como les decíamos, solamente le dan clic aquí en este recuadro. Manipulamos, podemos manipular este player, lo podemos hacer más pequeño, más alto, más ancho si quieren, ¿verdad? Así que solamente le dan clic aquí. Aquí pueden controlar el volumen. Esto es la radio digital El Reportero Honduras, que transmite desde Tegucigalpa, la capital de Honduras. ¡Gracias!